Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Tiene muchos hijos Soy uno Y tú también Alabemos Junto a San Señor Y todo diciendo Mano derecha Muchos hijos Tiene Padre Abraham Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos Mano derecha Mano izquierda Muchos hijos Tiene Padre Padre Abraham Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Yo soy uno Y tú también Alabemos Junto a San Señor Mano derecha Mano izquierda Padre derecho Tiene muchos hijos Tiene Padre Abraham Padre Abraham Tiene muchos hijos Tiene muchos hijos Padre Abraham Tiene muchos hijos Tiene Padre Abraham Padre Abraham Tiene muchos hijos Tiene Padre Abraham B 떨 Tiene muchos hijos Tiene Sólo Tiene Mormon Tiene muchos hijos Padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno y tú también A la vemos, a ver, a ver, a ver, queremos ver en esa noche El hermano o hermana que no lo hace, aquí lo vamos a pasar, amén Aquí lo vamos a pasar, así que contagia al hermano o hermana que está a la par suyo Dígale al hermano, póngase de pie y adoremos al Señor con gozo y con toda libertad ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Están listos para hacer la dinámica? Ese grito de júbilo A ver, a ver, todos haciendo la dinámica Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, cabeza arriba Saltando, media vuelta, vuelta entera Amén Gloria a Dios Así le cantamos al Rey Él merece toda honra y toda la danza Te adoramos En mi corazón hay banderas Banderas, banderas En mi corazón hay banderas Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Alzala más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzala más arriba Que todos vean Es Cristo quien vive en mí En mi corazón hay aplausos 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 de amor En mi corazón hay aplausos de amor Cristo ya vive en mí Alzala más arriba Aplaudiendo, aplaudiendo Que se oigan esas palmas Eso vamos Que todos vean Alzala más arriba Que todos vean Es Cristo quien vive en mí Es una iglesia ¡Aplausos! 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 sincero para adorar al Señor hermanos yo sé que la familia obras y milagros o maravillas que no te imaginar que Dios yo sé que hermanos hermanos adorar al Señor en espíritu y en verdad como Él lo merece hermanos la catcúnica o el sacla amca vi fuerte gloria a Dios la catcúnica vi fuerte aleluya Cristo Jesús colic presente en este lugar hermanos chay a los pies de Cristo Jesús chay a la alabanza cascalaxlok palawanima chay a los pies de Cristo Jesús porque yo te agradezco por esto por esto por esto por esto por esto lo que haces y por esto lo que harás levanta tu mano levanta tu mano levanta tu mano yo te agradezco por todo lo que has hecho por esto por todo lo que haces Un momento que van a durar Porque la reta caché Mi alma te acalma Jesús Mi alma te adora un rey Cierra tus ojos Y alaba al que vive Alaba al que reina Con esta alabanza le decimos al Señor Gracias Jesús, gracias Señor Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito salvador Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito salvador Yo te agradezco Por todo lo que haces Y por todo lo que harás 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 Hoy digo ante ti Jesús Con un corazón agradecido ante tu presencia Reconozco Señor Que todo ha sido muerto y gracias Espíritu Santo Que adoramos Los agradecidos en esta noche A una sola agradecida Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos Yo te agradezco Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que haces 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 Y por todo lo que haces A seguir adelante familia, a seguir luchando día a día, recuerda mi hermano, todo lo que tienes, han sido con tus propias fuerzas, han sido con la ayuda y misericordia ni nada más, aplausos al rey que vive